Un nuevo proyecto de ley propone aumentar el presupuesto de comités cantonales de deporte y recreación para que inviertan en inclusión y accesibilidad. Yo soy María Fernanda y en este minuto inclusivo de Nexos te cuento sobre el proyecto de ley 22.759 para la promoción de la inclusión y de la accesibilidad deportiva y recreativa para las personas con discapacidad. Esta propuesta de la diputada Paola Valladares se presentó en el marco de la sesión especial de homenaje del Plenario Legislativo a la Delegación Paralímpica de Tokio 2020. El proyecto se basa en tres reformas a tres leyes de la República. La primera a la ley 7.600, de manera que se establezca que al menos el 20% de las instalaciones y parques para deporte y recreación cuenten con accesibilidad universal. La segunda reforma sería al Código Municipal Ley 77.94 para que se le asigne un 4% de sus ingresos ordinarios actuales a los comités de deporte y recreación, ahora es el 3%, para promover accesibilidad e inclusión en infraestructura y programas deportivos y recreativos dirigidos a personas con discapacidad. La tercera modificación se haría a la ley 9047 para que las municipalidades asignen el 10% de los ingresos por licencia de expendio de bebidas alcohólicas a los comités de deporte y recreación, para financiar acciones para la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad. Eso sí, para que este proyecto de ley pueda avanzar es necesario que se convoque por parte del Poder Ejecutivo en la agenda de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.